El proceso de bancarización de las operaciones continúa desarrollándose en Granma, donde diversas acciones aseguran su implementación y viabilizan los procesos de cobros y pagos, dinamizando las finanzas. En la sucursal 7481 de Bandet, en la capital granmense, estas acciones se diversifican. En la actualidad contamos con 247 entidades insertadas en el virtual Bandet. De ellas, 56 corresponden a los nuevos actores económicos, las MIPIMES, siendo nuestra sucursal la que mayor cantidad de estas tienen en el país, con 68. Otra de las cosas novedosas que tenemos aquí es que de las 10 cajas con las que cuenta nuestra sucursal, tenemos 4 con el servicio de post, que se pueden hacer todas las operaciones de extracciones. Y el servicio de caja extra, que es un servicio muy novedoso porque es rápido. Además, se pueden pagar servicios como el teléfono, la electricidad, el gas y otros, incluso sin el servicio móvil. Todos estos servicios se pueden hacer a través de la banca telefónica. Con la tarjeta matricial, es decir, cuando el cliente viene aquí a la sucursal y se le hace la entrega de la tarjeta matricial, es decir, de la telebanca, como otros la conocen, con esta tarjeta, el número de la tarjeta, con esta tarjeta se llama a los números de la sucursal electrónica que están disponibles para este servicio, se llama y se pueden acceder a todos estos servicios de mayor, de fácil acceso. Hoy las transacciones electrónicas se posicionan como una opción cada vez más utilizada con el propósito de cambiar la matriz de flujo monetario a canales digitales. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.